3 de septiembre es el día de renovación de PlayStation Plus vamos a repasar en el canal de YouTube de Zona Red todo lo que viene en este mes de Plus que arranca hoy comenzamos por PlayStation 4 donde encontramos como ya sabéis dos lanzamientos diferentes por un lado Velocity 2X que seguramente sea el juego estrella de todo este compendio de títulos que vienen hoy a nuestras consolas a través de PlayStation Plus es un juego desarrollado por Future Lab, han comenzado a salir las primeras reviews a nivel internacional y las críticas están siendo excelentes es un título que mezcla de alguna manera puzzles, que mezcla shooter, que mezcla juego de acción en dos dimensiones, que mezcla elementos retros muy colorista, muy vistoso, que seguramente no revolucione porque son diferentes géneros que ya bien conocemos todos pero que pues es un juego que nos va a dar horas de diversión al que yo le voy a dar caña y voy a subir vídeos al canal porque me llaman bastante a mí este tipo de juegos y que por otra parte quizá si no estuviese en el Plus pasaría desapercibido pero como lo tenemos hoy para probar igual descubrimos ahí una pequeña joya escondida dentro del catálogo que es algo pues también que cumple una función bastante interesante el Plus respecto a esto este además es juego de lanzamiento por otro lado tenemos Sports Friends, de este no tengo nada bueno que decir es un juego de Die Gute Fabrik que pues viene con el pretexto con el cual lo intentaron tantos otros en el pasado que es juntarnos con nuestros amigos a probar y practicar y competir en diferentes deportes que si es grima, que si tal, usando mucho el sensor de movimiento, sale en Playstation 3, se puede usar el Move, sale en Playstation 4 un título que yo creo que es difícil, es difícil en los tiempos que corren lanzar un trailer que sea aburrido lo han conseguido, ese mérito no se lo quita nadie en el caso de Playstation 3, dos juegos del lado de los descargables de juegos que en su origen no tuvieron edición física nos encontramos con OART, un juego que desarrolla Big Sandwich Games he tenido que buscar quién eran estos señores porque yo realmente no me acordaba en absoluto y entre su catálogo de lanzamientos además de este OART, tienen otros títulos como Socom Confrontation para Playstation 3 nada tiene que ver esto con Socom, esto es un juego que nos pone en vista isométrica que enfoca como un juego de tablero, ves los rebordes de la mesa y gráficamente pues le da un toque curioso y mezcla elementos de acción y estrategia con tonos de fantasía, tiene buena pinta realmente por otro lado, este es el lanzamiento gordo dentro de lo que es Playstation 3 este mes va a salir Super Smash Bros. en cuestión de pocas semanas para Nintendo 3DS y Sony pues pone sobre la mesa la contrapartida por parte de la familia Playstation este mes gratuita para los usuarios de Plus que es Playstation All Stars Battle Royale, un nombre largo, eterno ¿os convence Sony? ¿creéis que puede ser este vuestro sustituto para Super Smash Bros? Para el final nos dejamos a la portátil, PS Vita, dos juegos también dos para cada plataforma TXK, un shooter tubular de luces y colores de los cuales tenemos muchísimos en el mercado parece que causa buenas sensaciones entre los usuarios que ya lo han podido probar pero no es tampoco un juego digamos de primera línea de catálogo no así Joe Dunger que llega a PS Vita y este sí que es un juego más interesante viejo conocido de las consolas de sobremesa un juego que está en Playstation 3 está también en Xbox, está en PC y llega en PS Vita reuniendo las dos ediciones que tenemos disponibles hasta la fecha un arcade muy divertido que este sí os lo recomiendo encarecidamente bajar y este sí con su gráfico colorido y sus retos de niveles y también, ¿por qué no? un tono muy desenfadado este sí, joder, este es un gran juego estos son los juegos de Playstation Plus de este mes suscríbanse al canal de Youtube de Zona Red soy Sosellosa me despido, ¿por qué? porque voy a jugar a Velocity 2X adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!